En una ceremonia más para recordar la publicación oficial de la Carta Magna del país, se indicó que esta no es solo un documento jurídico, sino también es un texto histórico y social porque plasma la evolución que ha tenido el país en esos rubros. La Constitución representa una breve historia del México contemporáneo, expresó el diputado estatal José Castillo Ruz, el único orador en ese breve acto, realizado ante el monumento a Héctor Victoria Aguilar en el parque artículo 123 en La Plancha. Como se acostumbra en esa ceremonia, asistieron funcionarios municipales, estatales y federales, actuó la banda de música del Estado y hubo un discurso y una ofrenda floral. Esta vez no asistió el gobernador Orlando Zapata porque viajó a Querétaro para participar en un acto similar. En su lugar estuvo Víctor Caballero Durán, secretario de Gobierno. También estuvo el alcalde de Mérida, Renan Barrera, la cónsul de Estados Unidos, Sonia Atziros y representantes de las Fuerzas Armadas y del Poder Judicial. La información y las imágenes son de Hansel Vargas Aguilar.